30.000 fachadas de viviendas en Durango serán pintadas a través del programa Todos a Pintar en este año 2015. El gobernador Jorge Herrera Caldera arrancó esta estrategia en uno de los barrios más antiguos de la ciudad, Tierra Blanca. Y precisamente venimos para empezar la pinta de todas nuestras fachadas para que este antiguo barrio de Tierra Blanca pues vuelva la alegría, vuelve el color y estamos aquí para entre todos pintar nuestro barrio. Los beneficiarios reconocieron que estas acciones cambiarán totalmente la imagen de la zona, además de que apoya a la economía familiar. Muy bien, porque de hecho el barrio sí estaba muy abandonado y ahorita con las acciones que están haciendo va a quedar muy bonito. Yo he visto cómo ha quedado en otros lugares y cambia bastante. Pues me parecen bien, así nos apoyan a tener mejor la fachada de nuestras viviendas. Muy contenta porque creo que Durango va progresando con el apoyo que nos da el señor gobernador. Este programa impulsado por la Secretaría de Desarrollo Social, CDSOE, busca el mejoramiento visual de distintas zonas, lo que ha permitido que Todos a Pintar siga avanzando con gran éxito en todo el estado. Unidos crecemos todos. Gobierno del Estado de Durango